El Club Deportivo Delfines se prepara para una nueva versión del Campeonato Nacional Delfín de Oro, un certamen que reúne a los mejores nadadores de Colombia en diferentes categorías. Es un Campeonato Nacional de Interclubes, va desde la categoría infantil, pasando por la juvenil mayores y terminando con la categoría máster. Se cuenta con un mínimo de 400 nadadores de todo el país para poder participar en este evento nacional. Como organizador del evento, el Club Deportivo Delfines espera obtener los mejores resultados durante este Campeonato. Es nuestro torneo, entonces nosotros queremos dar a saber que nuestro club es el mejor. Hay clubes que tienen buenos nadadores, igual pues todo depende de nosotros, pero creo que vamos a hacer buen papel. Los nadadores confían en que su nivel de competencia durante el certamen les permita ganarse un cupo para integrar la selección Valle. He estado preparándome muy duro, porque estoy pensando en bajarme en mis marcas, hacer marcas también, para entrar a la selección Valle. Superar todas mis marcas y que me llamen a la selección Valle. Yo llevo un año apenas y pues me encanta el Club Delfines y amo competir. El Campeonato del Fin de Oro se realizará del 13 al 17 de agosto en las piscinas Hernando Botero Virne de las Canchas Panamericanas y todos los amantes de la natación y el deporte podrán asistir gratuitamente.